Miguel, bienvenido a Club de Noveleras. Gracias, muchas gracias. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿regresas a la comedia después de una cantidad de papeles serios que hiciste? Cuéntanos, ¿cómo es para ti ese regreso a la comedia? Bueno, es como regresar un rato a casa después de no estar un tiempo. Me encanta el personaje de José Salinas, me parece espectacular, me divertí desde el momento en que me lo propusieron y lo leí. Me parece que tiene todos los ingredientes que a mí en lo personal me gusta, de un personaje cómico, ¿no? Hay varios, hay muchos. Me acuerdo ahora y es que cuando el hombre va a conquistar a una mujer, cuando la tiene cerca o cuando ya la va a conquistar, siempre hace como... se huele la axila. ¿Este personaje va a tener baile? Sí, sí, baila. Sí, porque te dimos bailar esta mañana bastante. Sí, baila, baila, baila de vez en cuando. Sí, él baila. ¿Y qué baila? Baila, baila lo que sea que baila, pero baila divertido. Se van a reír mucho cuando lo van a bailar. ¿A qué tanto tiene de hippie Miguel Barón? Yo soy un hippie frustrado. Yo pienso que José Salinas es como lo que más me ha gustado a mí, la facha de José Salinas. A mí esto de no cortarme el pelo y todo esto que ha pasado como en los últimos tiempos, ha sido bastante agradable, bastante simpático. Yo me volví actor para eso. Yo no... bueno, yo soy actor porque obviamente, como tú sabes que eres colombiana, mi mamá era actriz y de alguna manera siempre estuve rodeado de todo esto que estamos viendo ahora. Pero a mí la actuación o mi meta en la actuación o lo que yo siempre soñé como actor fue hacer personajes diferentes. Hacer cosas donde me tuviera que cortar, donde me tuviera que usar, o sea, estar sin pelo, un parche en el ojo, quitarme un diente, no sé, hacer cosas como que la gente realmente viera, cada vez que me viera, sintiera que soy otra persona.